hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia aquí le presento el primer vídeo del año 2022 deseándole a cada uno de ustedes un feliz año nuevo lleno de muchas bendiciones veamos qué tal pasó este fin de año la familia pina gutiérrez un fin de año sumamente muy diferente a todos los demás ya que rafael pina se encuentra en arresto domiciliario y están enfermitos de kobe pero a pesar de todas las dificultades están con la hermosa princesa vida isabel y gozando de toda la familia así que veamos qué tal les fue dime con fefa y ver feliz felicidad a todo el mundo felicidad salud y vida buenas noches hasta aquí llego hasta aquí hasta aquí donde no me sacaron de la cama me dijeron ya párate 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 así que hay que seguir haciendo fuerzas que saben qué en verdad me lo no madura porque la verdad la verdad uno de petal de todo eso ahora yo no dice ya traje mucho petal no explotaba y fue artificial y ver a los perritos de uno ahora temblando así por culpa de uno verdad no le voy a echar la culpa a quien quiera tirar petalos pero porque yo lo hice una vez y no considere a los animalitos así que fue uno de los culpables de los tantos culpables cuéntenme qué están haciendo una pregunta si todos tenemos kobe tenemos que usar mascarilla dentro de la casa o no